Van y los otros se reunieron con el último miembro de los Siete Pecados Capitales, Scanner. Es increíble, creí que nunca volvería a verte, hermano. Estoy muy feliz. A mí también me da mucho gusto. Sí. Ya que viste que todo está bien, empezaste a pensar en Diana. ¿Qué? Te leí la mente. ¿Ya lo olvidaste? Son mis poderes. Me pregunto si es porque has estado lejos del reino. El bosque del Rey Hada intensifica tus capacidades. Ay, no. Yo jamás fui bueno para eso. Quizás sea el Rey Hada, pero sigo siendo un adolescente que aún no tiene alas. Bueno, de hecho, ya somos dos. ¿Con qué alas, eh? Ya basta, Van. No empieces con tus pensamientos sucios. Escanor, ¿hasta dónde tenemos que ir para llegar a nuestro destino? Solo falta un poco más. Derrotaron a todos, tal como esperaba. Solo están inconscientes. Aunque me ayudé con un poco de carne. ¡Qué asco! ¡Qué suerte, Hawk tendrá sobra! ¡Qué aroma! ¡Qué sabroso! ¡Incluso los chefs del palacio se quedarían sin habla! ¡Me encantaría llevármelo a Camelot! ¡No! ¿De qué estás hablando, Arturo? ¡El cocinero se va a quedar en la cocina del sombrero de jabalí! ¡Capitán! ¡Eso no es justo! No tengo opción. Si insisten en contratarme... ...quizá regrese con ustedes. ¿Van? ¿Y esto? ¿Qué es esta atmósfera? ¡Capitán! ¡Cuánta fuerza, Capitán! ¡Ay, perdóname, Van! Creo que me emocioné un poco. No ha pasado mucho desde que te vi. Pero parece que regresaste a lo que eras hace diez años. ¿Estás seguro? ¿Ya lo olvidaste? Hace diez años que jugamos esto, decidimos declararlo un empate. De... De acuerdo. ¿Están listos? ¡Ahora! Estas competencias son de velocidad y fuerza explosiva, ¿sabes? Supongo que perdí, ¿cierto? Dime, Van. Viniste al festival de pelea para que te concedieran tu deseo de siempre, ¿verdad? Eso no. Solo vine a Vaisel para entregar un pedido de alcohol, Capitán. Como un favor a Escanor. ¿Qué dijiste? ¿En serio estabas con Escanor? Elaine también está conmigo. Es natural que te sorprendas. Siendo muy honesto, aún me cuesta aceptar lo que pasa. ¿Tienes algo que decirme? Es la mujer que amas. Y ya te reuniste con ella. ¿No prefieres dejarlo así? No, no podemos. Aún voy a intentar matarte. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar a todos para escapar del laberinto, ¿no? Capitán, lo lamento. Adelante, mejor amigo. Por el bien de quien queremos proteger. Claro. Bueno, adelántate y busca a Elaine. Sí, eso haré. Después de que encontremos a la damisela en apuros que está detrás de la pared. Van... Sí, ya sabía. Y tengo un rey hada confiable y una caballero sacro protegiendo a Elaine. Si hacemos las cosas con calma, no llegaremos lejos nunca. Muy cierto. Tenemos que pulverizarlo. Abriré esta pared a golpes antes de que pueda regenerarse. Y yo liberaré una cortina de ataques a gran velocidad. Son más rápidos que el poder de regeneración de la pared. Así que este es el poder del dragón y del zorro de los siete pecados capitales.